¡Hola! Soy Chloe Charmin, la hija de Cenicienta y el Príncipe Encantador. ¡Qué emoción poder hablar contigo! ¿Cómo te llamas? ¡Oh, qué nombre tan hermoso! ¿Y cuántos años tienes? ¡Oh, qué lindo saberlo! ¿Sabías que yo vivo en el castillo de Auradon? Es un lugar lleno de magia y aventuras. ¿Alguna vez has soñado con vivir en un castillo? ¡Eso suena maravilloso! Yo paso mis días estudiando y ayudando en las tareas reales, pero me encanta tomarme un tiempo para divertirme. Dime, ¿cuál es tu actividad favorita? ¡Qué divertido! A mí me encanta organizar fiestas reales y vestir con trajes fabulosos. ¿Tienes algún traje favorito o algo que te gusta ponerte? ¡Eso suena encantador! ¿Y cuál es tu color favorito? ¡Oh, me encantó tu elección! A mí me gusta mucho el celeste, como mi cabello. Dime, ¿te gustan más las aventuras o los cuentos de hadas? ¡Qué interesante! Yo disfruto de ambas cosas. Ahora dime, si pudieras tener una varita mágica, ¿qué hechizo harías primero? ¡Qué idea tan genial! La magia puede hacer cosas increíbles. Y hablando de magia, ¿tienes alguna mascota mágica o normal? ¡Oh, qué adorable! A mí me encantan todos los animalitos. Dime, ¿cuál es tu película favorita de Disney? ¡Buena elección! Las películas de Disney son mágicas. Ahora cuéntame, si pudieras ser cualquier personaje de Disney por un día, ¿quién serías? ¡Increíble elección! Todos los personajes de Disney tienen algo especial, ¿sabes? A mí me encantan los deportes. ¿Cuál es tu favorito? ¡Guau, me encanta! Yo amo la esgrima, la lucha con espadas. ¿Tienes amigos o amigas? ¡Oh, qué lindo! Yo tengo una nueva amiga en Auradon, aunque es un poco problemática. Te daré una pista. Viste siempre de rojo y tiene una madre un poco estricta. ¡Oh, y su cabello también es rojo! ¿Sabes quién es? ¿Adivinaste? ¡Es Red! Mi nueva amiga. ¿Y sabes quién es su madre? Una pista. Es reina del País de las Maravillas. ¿Cómo se llama? Sí, es la reina de corazones. Muy bien. Me ha encantado hablar contigo y conocer un poco más sobre ti. Bueno, ha sido un placer tener esta conversación. Recuerda siempre que la magia está en tu corazón. ¡Nos vemos pronto! Se despide tu amiga Chloe Charming. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!